Bueno, hasta ahora hemos visto un poco cómo empezar una comunidad, cómo contribuir a nuestros proyectos open source, hemos visto también cómo realizar integración continua, cómo probar que todo funciona y cómo tener una primera rama, que suele ser la que llamamos master, donde todos los cambios son correctos y se pueden desplegar a producción. En esta última charla quiero mostraros cómo desplegar dichos cambios de master automáticamente a distintos servidores o a distintos servicios de deployment donde podréis publicarlos vuestros proyectos de manera que cualquier persona pueda acceder a verlos. Primero, mi nombre es Ángel, trabajo aquí en Bitnami como ingeniero de experiencia de usuario y me dedico sobre todo al desarrollo de las interfaces de los distintos productos que tenemos aquí en Bitnami. También me gusta muchísimo colaborar en proyectos open source y tener mis propios proyectos. Estos son algunos de los últimos que he ido creando y de los que más repercusión un poco, por así decirlo, han tenido. Este, de hecho, SVGI es un inspector de ficheros SVG que liberé hace una semana y media y en una semana tiene casi 500 estrellas en GitHub. De manera que si realmente empezáis a desplegar vuestros proyectos y a publicarlos podéis llegar a tener bastante repercusión y generar bastantes conversaciones y contribuciones a vuestros proyectos. Bien, tenemos un proyecto que tenemos en nuestro ordenador, todo funciona correctamente, lo probamos, nos gusta, todo bien. En este caso voy a utilizar como ejemplo un pequeño proyecto que está escrito en Node y simplemente es una interfaz en React que nos permite postear mensajes. Todo bien, pero ¿qué ocurre? Un proyecto acabado criando polvo en nuestro disco duro no sirve de nada. ¿Por qué? Nadie lo ve, nadie lo utiliza, nadie contribuye, nadie tiene conversación sobre él, de manera que al final es como si no hubiéramos hecho nada. Como el que tiene un tío en granada. Ni tiene tío, ni tiene nada. ¿Qué hacemos? Lo publicamos en GitHub. Ese es el primer paso. Hacemos nuestro código público. Generamos un README, como ha estado hablando ante mi compañero Annam, generamos su documentación, todo el tema de README que sea fácilmente accesible, que se pueda instalar y que la gente pueda empezar a contribuir en nuestro proyecto. ¿Pero realmente está acabado solo con eso? Acabar los proyectos es una skill, es decir, es algo bueno y es trapezar y aparte nos va a valer para cualquier cosa que creemos. Si empezamos proyectos open source pero los vamos abandonando constantemente, nunca llegaremos a tener nada. Y realmente lo interesante es crear comunidad y a su vez nutrirnos de todo lo que los distintos desarrolladores pueden contribuir a nuestros proyectos. Los principales beneficios. Nos aporta visibilidad, ya que como desarrolladores mostramos nuestro código, nuestras aplicaciones, nuestras herramientas, lo que necesitemos al resto de la comunidad. Adopción. La gente empieza a utilizar nuestros productos. Y si alguien empieza a utilizar nuestros productos, lo bueno es que se generan conversaciones y contribuciones a este código. De manera que lo que empezó siendo una herramienta para nosotros, conseguimos que se utilice por más personas y entre todos la vamos mejorando. De manera que ayudamos a los demás y a nosotros mismos. Pues bueno, llegó la hora de desplegar nuestra aplicación de manera pública. ¿Qué ocurre? Tenemos ya nuestra aplicación lista para ser desplegada. Todo está correcto, como hemos hablado, el local funciona perfectamente y lo hemos preparado para que funcione un servidor. ¿Qué ocurre? Hasta ahora las maneras clásicas de desarrollar eran, creamos una instancia en Amazon, un cloud provider, publicábamos, creábamos el servidor, empezamos a instalar todas las dependencias, todo lo que nos hiciera falta y empezamos a publicar nuestro código. Normalmente es un trabajo un poco más laborioso, ya que necesitamos publicar nuestro código, subir el código al servidor, ejecutarlo, etc. Esto es lo bueno que nos da, es que nos aporta muchísima flexibilidad. Ya que en el servidor podemos seleccionar el tamaño del servidor, ajustar los costes, utilizar servicios, etc. Otra manera es utilizar algunos servicios como los que probemos aquí en Minami, con ya stacks o máquinas virtuales disponibles en los distintos cloud providers para lanzar este tipo de aplicaciones. Pero ¿qué ocurre? Personalmente a mí cuando yo empiezo un código, una aplicación open source, realmente esto para mí, esa flexibilidad la necesito en el último paso. Es decir, cuando ya realmente lo voy a colocar en producción de cara a muchísimo público. Si estoy creando algo y lo que quiero es publicarlo, lo único que quiero hacer es programar y me da igual lo que haya. No quiero tener que estar atento a despliegues, no quiero estar atento a servidores, costes, absolutamente nada. Solo generar código, hacer git push y ver el resultado. Pues vamos a empezar sobre distintas herramientas para desplegar nuestros proyectos. Vamos a empezar con aplicaciones estáticas, aplicaciones y sitios estáticos. ¿A qué me refiero con aplicaciones y sitios estáticos? Son aplicaciones que pueden correr totalmente en el navegador. Es decir, no requieren de backend. Lo hablamos simplemente de HTML, CSS y Javascript. ¿Qué ocurre? Que realmente hay una gran variedad ahora mismo con todas las herramientas que nos proveen servicios externos. Podemos realizar desde sitios para nuestros proyectos estáticos, simplemente una página web donde mostramos lo que hacemos, hasta aplicaciones completas que utilizan servicios externos como Firebase, que nos proveen de autenticación, bases de datos, etc. Sin necesitar de implementar nada de backend. De hecho, el proyecto que vamos a desplegar hoy utiliza Firebase con su base de datos. Hay bastantes herramientas y bastantes sistemas de despliegue. En concreto, para sitios estáticos os voy a contar estos tres que he probado y los tres funcionan muy bien. GitHub Pages, que lo conocemos muchos, simplemente ahora voy a explicar un poco más en qué se va a sacar a uno. Search SH es otra herramienta. Y Netlify. Empezamos con GitHub Pages. GitHub Pages, ¿en qué se basa? Realmente no es más que una rama en nuestro proyecto que contiene el HTML, CSS y Javascript. GitHub automáticamente, si ponemos este nombre, que además es el que utiliza por defecto, automáticamente detecta estos cambios y nos lo publica con una URL suya. Aparte, podemos incluir un archivo ZName, donde ponemos nuestro dominio propio. Pero en principio, con eso es suficiente para publicarlo en GitHub. ¿Qué ocurre? Aquí he marcado que estos dos requieren de Travis. ¿Por qué? Porque realmente ellos no van a detectar automáticamente los cambios en master, sino que nosotros necesitamos, en el caso de GitHub Pages, que haya un sistema que, cuando detecte un cambio, suba esos nuevos ficheros a la rama de GitHub Pages. Vamos a empezar con el proceso. Lo primero que necesitamos a la hora de publicar nuestras aplicaciones estáticas desde Travis en GitHub Pages es crear una key SSH. ¿Por qué? Porque nuestro Travis necesita poder hacer push del contenido a nuestro proyecto en GitHub. De esta manera muy sencilla, generamos el deploy pub y el deploy. La clave pública la almacenamos en nuestro proyecto como deploy keys. De esta manera ponemos la parte pública, le damos un título y la añadimos. Y aparte le tenemos que dar permiso de escritura, si no, no va a poder realizar push sobre las ramas. El siguiente paso es publicar esta key en nuestro repositorio. Es necesario para que Travis pueda incluirla en su agente SSH y pueda realizar las peticiones, los git push a nuestro repositorio. Para ello, como ha hablado antes David, Travis te provee de una cilia y que se instala de esta manera, gem install Travis, hacemos login y te provee distintas tools. Una de ellas es la habilidad para encristar ficheros. Encristando un fichero podremos encristar nuestra clave privada, subirla al repositorio y utilizarla dentro de Travis. A parte también podemos gestionar variables de entorno en Travis. Mi aplicación en este caso, la que vamos a desplegar, necesita de distintas tokens. Este token ya hablaremos más adelante, pero por ejemplo de Firebase, que son necesarios, los API keys, los domain, la base de datos. Y estos dos se generan automáticamente cuando llamamos a este comando. ¿Por qué? Esto nos devuelve una línea de código en Bash, que veremos más adelante, que nos permite desencriptar nuestra clave privada utilizando estas variables de entorno generadas automáticamente. Lo único que necesitamos ya, una vez que tenemos la clave en el repositorio, es crear nuestro deploy.sh, que va a ser un script claramente sencillo, que va a coger nuestro código, lo va a compilar y tras la compilación va a publicarlo en GitHub Pages. Vamos a echar un vistazo al código. Bien, es un script bastante sencillo, de hecho este código es open source, por lo que después cuando compartamos las slides lo podréis echarle un vistazo más detenidamente. Simplemente decimos, la rama va a ser la que queremos, desde la que queremos desplegar, la rama de destino. Luego, esto simplemente es para comprobar de que no estemos desplegando nada que venga de un pull request, sino que sea exclusivamente de la rama nuestra. Aquí obtenemos los repos, configuramos JIT, configuramos JIT con el usuario, clonamos el repo, hacemos un checkout a la rama de GitHub Pages, si no existe la creamos, borramos todo el contenido que existía de antes y copiamos el resultado de build, ya que build lo va a hacer Travis en un paso anterior. Ahora veremos que lo vamos a configurar de esta manera, copiamos y ya únicamente comprobamos que si hay cambios, haga el JIT Push. Lo que os he comentado antes, la línea de bash que nos da Travis cuando ejecutamos en script file es esta. Simplemente utilizando la variable de entorno que le proporciona, obtiene el deploy key. Ya le damos los permisos necesarios, lo agregamos a la gente y ya podemos empezar a hacer push. Una vez que tenemos nuestro deploy sh, escribimos nuestro fichero de Travis. Este principio del fichero, esta es la siguiente, es el principio que se comparte entre todos los distintos servicios. En este caso mi aplicación se basa en Node, la versión 7, vamos a cachear la carpeta de JARN, JARN es un gestor de paquetes como NPM, lo que nos va a acelerar después los deployments y como instalación hacemos la instalación de los paquetes y aparte agregamos search, que es la CLI del siguiente deployment que vamos a aplicar y now, que lo veremos más adelante. Lo primero es, esto de stage, lo voy a explicar un poco más adelante, es una funcionalidad con esta en beta, en Travis, pero es muy interesante porque nos permite crear distintos pasos de manera de que los siguientes pasos se los van a ejecutar si los anteriores han pasado, por lo cual primero comprobamos de que los test funcionen y después desplegamos. Ya en el siguiente job, el siguiente estado sería el de publicar y en este caso hacemos el build de nuestro proyecto para generar toda la compilación en la carpeta build y ejecutamos el deploy.sh. Esto es lo que os he explicado un poco de los states de Travis, están en beta y toda la información la tenéis aquí, por si le queréis echar un vistazo. Y con esto ya tendríamos todo listo para realizar nuestro despliegue a JARN Pages. Aquí tenéis más información sobre, este es un artículo, y aquí tenéis un poco más de información sobre encriptado de ficheros con Travis. Comenzamos con Search. Search.sh es una CLI que nos permite directamente desde nuestra consola ejecutar este comando, decirle la carpeta que queremos desplegar y el dominio que queremos asignarle. Esta CLI nos dará un dominio, lo que sea .surch.sh, con lo cual ya estará público y lo podemos publicar donde queramos. Muy sencillo, solamente necesitamos instalarla, hacer el login y obtener el token. Este token es el que vamos a utilizar después en la variable de entorno de Travis para que pueda hacer el despliegue desde el sistema de integración continua. Estas serían las variables. Y es tan sencillo como agregar otro paso más al TravisML que ya tenemos. Agregamos simplemente en el mismo stage, por eso dejamos el mismo nombre. Agregamos un nuevo script que sería el build de nuevo. Y por último, surget, el project donde se encuentra y el dominio que queremos darle. Y con esto ya tendríamos el despliegue directamente a surge, que es otro sistema de deployment. Vamos con Netlify. Netlify va un paso más allá y ya no nos hace falta ni siquiera a Travis. Él se encarga automáticamente de monitorizar tu rama master y desplegar los cambios cuando haya un cambio en ella. Nos vamos a su aplicación web. Nos conectamos con nuestro usuario de GitHub. Le damos a New Site from Git. Seleccionamos GitHub. Buscamos nuestro repositorio. La rama que queremos, el comando de build y la carpeta que sería el directorio de publicación. Y ya está. No hay nada más que hacer con Netlify. Con esto únicamente ya tendremos nuestro sitio estático público. ¿Qué ventajas tiene? Tienes este servicio de pago, pero para proyectos open source te ofrece un buen plan. El plan de hecho que ofrece vale 50 dólares mensuales. Y toda esa funcionalidad la tienes para proyectos open source. Y es mucho más cómodo y más rápido de implementar. Si miramos los jobs de Travis, vemos que primero pasamos al stage de test. Aparte nos da las gracias por utilizar los stages, por si le queremos proveer de feedback. Y los de publicación pasan correctamente. Y aquí tenéis. Todo publicado con un... Cada cómic en master se publica ya directamente a estos tres. Si queréis podéis entrar desde los móviles o si queréis probar la aplicación. Cualquiera de las tres va a llevar al mismo código. Vamos a probar por ejemplo esta de search. Y aquí tenéis. De manera que si escribís algo. Os vais a ir publicando entre todos vosotros. Y lo podéis ver desde cualquiera de las aplicaciones. Se utiliza como backend Firebase. Con lo cual no nos hace falta nada más. Esto para el caso de sitios estáticos. ¿Qué ocurre cuando nuestras aplicaciones sí requieren un backend? Es decir, no necesitamos algo que nos permita alguna API o cualquier cosa que necesitemos. Como hemos dicho, este tipo de aplicaciones. Para este ejemplo voy a utilizar el mismo proyecto, solo que en vez de dar directamente los ficheros HTML, voy a utilizar un servidor de Node, que he escrito con Express, que todas las peticiones las redirige al index HTML de la carpeta DIL. ¿Qué servicios vamos a utilizar en este caso? Uno conocido que además ha hablado David, Heroku. Y Now, que es otro especial que empezó siendo solo para Node, pero se ha extendido y ya se pueden desplegar todo tipo de proyectos. Heroku, Heroku es otra plataforma de despliegues. ¿Qué ventaja nos ofrece Heroku? Nos permite escalar los distintos servidores, es decir, podemos elegir el tamaño de servidor que queramos. También nos ofrece integraciones con bases de datos con un solo clic. Nos provee de una base de datos, ya sea Postgres, Mongo, si necesitamos caché, podemos agregar Redis. Todo ello incluido dentro de la misma. Y aparte es suficientemente inteligente como para que cualquier push de código de Node, de Ruby, de Python, con sus distintos frameworks, se ejecute automáticamente. ¿Qué ocurre? Tiene una versión gratuita, que es la que vamos a utilizar ahora, que te ofrece este despliegue, pero cada 15 minutos el servidor se duerme. De manera que cuando entramos otra vez en la aplicación tenemos que esperar que se inicie. Si queremos que se mantenga siempre vivo, tendremos que pagar la cuota mensual del servidor mínimo. Heroku también tiene integración directa con GitHub, con lo cual no nos hace falta Travis de por medio. Solo entramos en nuestra consola, creamos una nueva aplicación, con el nombre que le queramos dar y en el servidor que queramos, lo conectamos con GitHub, buscamos el repositorio, y le decimos que haga deploys automáticos. Que espere al CI, es decir, hasta que no pase la build de Travis o del sistema de integración continuo que seleccionemos, no despliegue, y lo habilitamos. Y listo. Ya con esto teníamos nuestra aplicación desplegada. Además, esto nos permite tener, como hemos dicho, aplicaciones más complejas. De manera que podremos tener un servidor de Ruby on Rails, conectado con su base de datos pokers y su ready, que se actualiza cada vez que hacemos cualquier cambio en master. Sencillo. Ahora vamos con Now. Now es la última de los sistemas de deployment que vamos a ver hoy. Un poquito. Zayt, como hemos dicho, empezó específicamente para Node, pero se extendió gracias a utilizar un sistema de containers. Cada vez que nosotros publicamos un Dockerfile dentro de nuestro proyecto, Node lo detecta, compila la imagen y lo ejecuta. De manera que nos provee todos los runtime que queramos, ya sea de Ruby, Python, etc. Esta utilidad también la podemos utilizar en nuestro terminal. Simplemente ejecutando Now en nuestra carpeta del proyecto, automáticamente nos genera un deploy nuevo con una URL pública. Que ocurre al igual que Heroku, tiene también su manera de escalar los servidores, y en función del escalado que tú quieras, tendrás que pagar o no. La parte gratuita para Open Source tiene hasta un escalado de tres nodos. Es decir, de todos los deployments que hagamos, podemos tener tres concurrentes al mismo tiempo. Por ejemplo, si ejecutamos esta aplicación o una aplicación más compleja con un backend, y queremos que este se escale a tres nodos, a través de la CLI podríamos hacerlo. También te permite comprar dominios, es una CLI pero bastante avanzada a la hora de hacer despliegue. ¿Cómo lo integramos con nuestro sistema de integración continua? Lo primero es, dentro del propio dashboard de Node, creamos nuestro token, que es el que vamos a introducir en las variables de entorno de Travis, y es el que vamos a utilizar para hacer dicho despliegue. Y por último, simplemente creamos nuestro NodeDeploy, que utiliza la CLI de Node para realizar el deployment. Le damos un nombre a la aplicación, borramos el anterior, desplegamos nuestra aplicación, todo este código de aquí son variables de entorno necesarias para la aplicación que estamos desplegando, como son las de Firebase, y este último paso es, cada vez que lanzamos Node, nos da una URL aleatoria, en base al nombre de nuestro proyecto le agrega un hash. ¿Por qué? Porque en Node cada deployment es inmutable, cada vez que hacemos un nuevo despliegue, se genera un nuevo container con una nueva máquina, pero nos da la opción de utilizar los alias, para apuntar un alias concreto, que utilizamos el nombre de nuestra aplicación, al último deployment que hayamos hecho. Al igual que hemos hecho con Search y con GitHub Pages, ponemos nuestro último stage, nuestro último job dentro del stage de Publish, que nos da NodeDeploy, simplemente ejecutamos ese script. Y como vemos, ya tendríamos listo todos nuestros CIs con los tres despliegues correctamente. En Netlify vemos que todo se publica, cada vez que hacemos un cambio en master, y en Heroku las builds también son correctas. Y ya tenemos nuestros códigos disponibles, tanto en Node, en Heroku, y en todos los demás sistemas de deployment de los que hemos visto. Muy sencillo, una manera muy sencilla de desplegar nuestros proyectos, hacerlos públicos y empezar a ganar visibilidad sobre todo lo que estamos desarrollando. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, duda? El repositorio es público, con lo cual, si queréis abrir Isus, pull request. Creo que deberías ir al sitio web. ¿Al sitio web? Sí, al sitio web. Oh, sí. Vamos a probar. Intentamos inyecciones de código, sacar contraseñas. Bien, bien. También, por cierto, tenemos la funcionalidad de emojis. Vamos a poner la carita de miedo. Y todo funciona correctamente. Además, funciona como el backend es independiente, que utilizamos Firebase, te funciona en cualquier, en todas las URLs que hemos utilizado, va a funcionar de la misma manera. Muchas gracias.